Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Hola, bienvenidos un día más a mi canal, voy a seguir con la siguiente entrega de Un Mundo que Gira, hablando de mi enfermedad, ¿vale? Y bueno, para que sigáis viendo un poco lo que se esconde detrás de las cámaras cuando no grabo, cuando tal, pues es porque esto está en pleno apogeo. Sigo. Lo primero que escribí. Mi vida con el síndrome de Menier, primeros pasos, primeros pensamientos. Desde que me diagnosticaron el síndrome de Menier, mi vida ha cambiado. Primero los constantes síntomas que se tienen con esta enfermedad. Vértigos, mareos, náuseas, falta de equilibrio. También por los medicamentos que te mandan. Algunos te mantienen dormido, otros provocan calambres, pero nada de esto es lo que importa. Lo importante es la actitud que tienes ante el síndrome de Menier y creo que esto no va a poder conmigo. Hay días en los que tenerlo me hace sentir muy cansada. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Hay días que uno se cansa de estar enfermo. Hay días en que piensa en tirar la toalla y sin embargo hay otros días en los que te levantas con ganas de comerte el mundo. Y he empezado a escribir, a contar lo que siento y lo que pasa por mi vida y mi cabeza. Porque me siento sola. Siento que poca gente me comprende. Pero voy a salir adelante. Lo primero que he hecho es no sentirme culpable por ello. No sentirme culpable por estar cansada. No sentirme culpable por querer llorar. Y sobre todo, vivir los momentos en los que quiero comerme el mundo. En los que quiero levantarme. En los que quiero hacer cosas. Y sobre todo, aquellos momentos en los que mi cuerpo me deja y me permite hacer. Tengo crisis cada día. Incluso dos y tres diarias. Y en el momento que un día no la tengo, siento miedo por tenerla. Pero aunque sea desde la cama, voy a escribir lo que siento. Necesito expresarme y contar lo que me está pasando. Necesito que la gente conozca esta enfermedad. Necesito sentirme comprendida y dejar de llorar. Ese sentimiento de culpa lo extrapolo a no sentirme culpable por estar enferma. No me he ocasionado una enfermedad. No la quiero. Ha venido sola y vino para quedarse. Pero no he tenido la culpa. Ni me la he provocado. Así que no puedo permitirme culparme por algo que no he decidido yo. Y no quiero que nadie se sienta culpable por ello. Tal vez escribo esto para autoconvencerme de algo que me ronda por la cabeza. Y no debería ni siquiera aparecer por mis pensamientos. Lo segundo que he hecho es informarme de lo que puedo hacer. De cómo puedo ayudar a mejorar mi salud. De lo que debo y no debo comer. De cómo intentar reducir mis crisis. De cómo controlar los nervios y la ansiedad ante los síntomas. De cómo regular mis emociones porque eso es muy importante. Y no solo para esta enfermedad, sino para todas. Si me estás leyendo y sufres una enfermedad, recuerda que eres un valiente. He decidido apoyarme en la gente que quiero. A ellos también se les está haciendo difícil esta transición. Y por eso, aunque tengas momentos y aunque tengo momentos en los que caigo y me siento triste, sé que estoy acompañada. Nadie debería dejar a su propia mente que le juegue la mala pasada de pensar que estamos solos. Sé que mi familia me quiere. Sé que también les está haciendo duro. Y sé que esto no lo estoy pasando sola. Aunque sea yo la que tengo los síntomas, hay gente que me está acompañando. Y eso ayuda a tranquilizar los sentimientos. Y hay que recordar que nunca estamos solos. Está la familia, están los amigos, está la pareja. Y están las asociaciones donde ayuda a hablar con gente que tiene lo mismo que tú. Donde te explican los métodos que ayer les fueron bien. Cómo aceptar una situación. Lo que están viviendo. Y te animan porque no siempre se va a estar mal. No siempre se va a estar con crisis. Vas a tener momentos en que no vas a estar así. Y espero que sea así. Y todo ello es cierto. Porque he tenido días en los que he estado inestable. He tenido días en los que he estado bien. Y luego he tenido crisis. He tenido días en los que he estado tranquila sin crisis. Y aunque con inestabilidad, esta era menor que otros días. Y he podido levantarme un poco. Y he tenido días en los que he tenido una crisis detrás de otra. Así que sí, todo mejora y la actitud siempre es importante. Si estás pasando por una enfermedad. Si estás teniendo un mal momento o un mal bache. Ten en cuenta varias cosas. Una, que siempre hay personas que están pasando por difíciles circunstancias. Otra, que hay problemas a los que damos mucha importancia y no lo son tanto. Otra es que nunca estás solo. Y otra es que no tienes que tener vergüenza ni miedo a decir lo que sientes o piensas en cada momento. Ni miedo a caer. Porque hoy vas a caer y mañana vas a levantarte. Por favor, no te dejes vencer por cosas que no son importantes. No te dejes vencer por un diagnóstico o un mal día. Mañana vendrá otro y otro. Y tienes el resto de tu vida para tener días malos y buenos. El síndrome de Menier es una enfermedad rara, incapacitante y con síntomas muy duros. Pero importa la actitud. Dos semanas desde el diagnóstico. Hoy, dos semanas desde el diagnóstico. Y hoy es uno de esos días en los que me he levantado comiéndome el mundo. Y luego, según ha ido avanzando el día y hablaba con gente, he ido abrumándome de las cosas que he perdido desde hace más de dos meses. Especialmente desde hace dos semanas, cuando me hablaron del síndrome de Menier. Como algo que ya es definitivo. Porque hasta ese momento, aún tienes esperanzas de que no sea eso y se hayan equivocado. En el momento que te diagnostican, se siente como un puñetazo en el estómago al saber que ya no hay vuelta atrás. Y ahora, o lo aceptas o lo aceptas. No hay otra salida. Pero, ¿cómo voy a aceptar esto? ¿Cómo voy a superar el estar así cada día el resto de mi vida? Y empiezas a pensar en lo que vas a perderte. En las cosas simples que tenías y ya nunca volverán. Hay cosas que nunca podrás volver a hacer. Tendrás que tener cuidado cuando ocurran algunas. Y otras cosas directamente de las que tu cuerpo te pedirá que huyas. Como los ruidos fuertes. O las conversaciones con muchas personas. Los movimientos de la gente alrededor. La luz excesiva del sol. Ir a una cafetería. A un centro comercial. A comer a un restaurante. Todo eso lo vas a perder. Al menos de momento. Mientras me encuentre en este estado en el que las crisis se suceden cada día. Incluso hay veces que dos o tres al día. La sal. Algo tan irrisorio y con lo que todas las comidas te saben bien. Ahora ya no está. Ahora miro las etiquetas no para ver las calorías que contiene la comida. Sino la sal que lleva. Y han desaparecido de mi vida la bollería. Los frutos secos. Las salsas. Las espinacas. Los boquerones. La pasta. La pizza. O al menos todo ello lo tomaré de manera contada. Y cuando haces una dieta para perder peso echas de menos esas cosas. Pero sabes que volverás a comerlas. Ahora no. Ya no hay vuelta atrás después del diagnóstico. El café es algo que no me gusta mucho. Pero me gustaba tomarme un café de vainilla por las mañanas o por la tarde con sus galletas. Y ahora la caja está llena en el armario. Y hoy es uno de esos días en que todo te abruma. En que no sabes si no tienes apetito por lo mal que sabe todo o porque el estómago se te ha cerrado. Y aún así tienes que levantarte. Tienes que ser fuerte. Tienes que luchar por sentirte bien. Porque sabes que el estado de ánimo también te afecta. ¿Hay que sentirse mal por estar mal? De eso nada. Yo me preocuparía si nada de esto me afectara porque implicaría que no estoy aceptando una enfermedad que convivirá conmigo el resto de mi vida. Y uno de los pasos de aceptar es dejar salir los sentimientos. Aceptar que los tienes y cómo ayudarte a sobrellevarlos. El síndrome de Menier te priva de muchas cosas. Pero aceptarlo es el primer paso para superar un diagnóstico. Una de esas cosas que ayudan a aceptar es decir lo que piensas o sientes sin vergüenza. Porque no tienes nada para lo que sentirla. No es tu culpa estar mal. Te ha tocado a ti pero le ha podido tocar a otro. Y lo que tienes que valorar es que eres fuerte a pesar de los bajones. Porque eres capaz de superar cada crisis. Eres capaz de quitarte la sal. Eres capaz de levantarte de la cama aun cuando no tienes ganas. Eres capaz de soportar los efectos de los medicamentos. Y eso es de ser una persona fuerte, luchadora y valiente. No dudes nunca de que puedes con esto. Y si te caes, que lo harás como yo hoy. Te levantas y sigues luchando. Porque tienes que reír a carcajadas mañana. Tienes que ver esa luna gigante que sale de noche. Tienes que ver otro capítulo de la serie que estás siguiendo. Tienes que abrazar a los tuyos. Tienes que probar cosas nuevas. Hacer cosas nuevas. Sentir cosas nuevas. Y todo eso solo lo puedes hacer tú. Levantándote después de caer. Y si no es mañana, que se ha pasado. Pero recuerda, no estás solo. Y hoy, dos semanas después del diagnóstico, sigo aprendiendo a vivir con Menier. Y dentro de unos años, seguiré aprendiendo a vivir con él. Pero lo que tengo claro es que si él es duro, nosotros más, yo más. La vida, ¿qué duras a veces? La vida, ¿qué duras a veces? Hoy estaba viendo los vídeos de bebé prematuros que están saliendo por mis redes sociales y me acordé de Wendolin. Ella es una amiga desde hace tiempo. Ha tenido un bebé, ha nacido prematuro. Y desde el segundo uno de su vida, la princesa es una luchadora que puede y podrá con todo. Qué dura es la vida. A veces se traen hijos al mundo para que sean felices y desde el segundo uno tienen que luchar ya no por ser feliz, sino por sobrevivir. Cuando veo las fotos de esa pequeña princesa que está luchando, pienso en la fuerza que cabe en un cuerpo tan pequeñito y que yo en algunos momentos he dudado tener siendo más adulta. A veces los niños nos dan grandes lecciones y los adultos olvidamos cómo enfrentarnos a las batallas. Hoy, más que nunca, pienso en que al menos he disfrutado parte de mi vida sin una enfermedad. No me alivia ni me reconforta. En verdad, nunca ayuda que te digan, piensa que otros lo están pasando peor que tú. Pero, es cierto, hay personas que con enfermedades se juegan la vida cada día. Hay incluso personas que sin enfermedades arriesgan su vida cada día. Yo tengo la oportunidad de luchar por la mía. Ya no volverá a ser igual que antes, pero puedo y debo reinventarme e intentar sobreponerme, aun ahora que desde la cama os escribo esto. También me acordé de mi prima. Ella también ha sido una luchadora desde bebé. Es una campeona, necesitó un trasplante a los días de nacer y hoy ha crecido y es una niña maravillosa. Desde siempre la he mirado con unos ojos diferentes. La veía sonreír al mundo y aún con esos ojos de niña te das cuenta que son unos ojos llenos de sabiduría. Sabe que cada segundo de su vida ha tenido que lucharlo y lo seguirá luchando con medicación, tratamientos, dietas... Hay tantas personas así. Tal vez tú que estás leyendo esto seas una de ellas. Pues te recuerdo que afrontaste una batalla, eres un gran guerrero o una gran guerrera, no desfallezcas ahora. De hecho, a raíz de mi enfermedad, conozco a otras personas que necesitan trasplantes y como cada día luchan por sobrevivir. Que me cuentan sus experiencias y me hacen ver que hay que seguir luchando, aunque en momentos de bajón todas esas palabras nos resulten grandes porque no hay más fuerzas. A veces, cuando las cosas nos van bien, nos preocupamos de gilipolleces, que si no tengo dinero para comprarme un capricho, que si me he peleado con mi novio, que si una amiga me ha traicionado, no nos damos cuenta que la verdadera esencia de la vida también está formada de esas cosas, pero que no dejan de ser tonterías. Está claro que a cada uno le duele lo suyo, es lo lógico y lo normal. Pero desde hace semanas pienso en lo que he vivido, no siempre he tenido todo lo que pensaba y tal vez estar en paz con mis pensamientos valía más que guardármelos dentro. Pero es que son tonterías que no me llevarán a nada, porque lo importante ya lo dije en su momento y si no lo dije estaba mejor en mí que en palabras. A veces es preferible callar que decir algo de lo que puedas arrepentirte. Sí, todos hemos tenido una pareja que ha jugado con nosotros. Hoy me importa un pimiento y si llego a saber que viviría esto, me hubiera importado mucho menos. Así que esto va para ti. Sí, la que ahora llora por el chico joven, el hombre que la abandonó y aquel al que abandonó, su esposa o su pareja. ¿De verdad crees que tu vida acaba por eso? ¿Cuánto te queda por vivir y luchar? Entonces, si ahora estás ahogándote en un vaso de agua. Todos hemos tenido un amigo o una amiga al que hemos dado todo y cuando lo hemos necesitado, ha volado porque ya no le interesan nuestros lamentos. Así que va para ti. Sí, tú. El que estás pensando ahora mismo en ese amigo que se fue. ¿Cuánto te queda por vivir y aprender? ¿No te das cuenta que te has quitado de encima a una persona tóxica para ti? Abre los ojos y olvídate de la persona que no supo valorarte. La amistad debe ser recíproca y si ayudas a alguien que huye en el momento que tú tienes un problema, es mejor tenerlo lejos. A los amigos se les apoya y si un amigo te necesita, no te miras el ombligo y luego a él o ella le ayudas sin pensar o plantearte el tiempo que va a quitarte esa ayuda. Si no lo hizo así o no lo haces así, entonces no te mereces ese amigo. Al que perdió o a la que perdió el trabajo, ¿qué haces llorando y lamentando? ¿No ves que hay mil trabajos más? Cobrarás menos tal vez o más, pero no puedes quedarte lamentando por lo que se fue, la oportunidad que perdiste y mucho menos pensando que las pelotas siempre te ganan la partida. Porque no es así. Al que vale se le valora, aunque no se diga. De peloteo no crece una empresa, crece de los que trabajan en ella. Ya te echarán de menos cuando vean que otros no le sacan el trabajo, pero hoy deja de lamentarte y sal a comerte el mundo. Y sí, sentíos ofendidos si queréis, pero ¿hacer de estas gilipolleces un mundo os da algo? Tal vez unos meses, días o años os lamentéis del tiempo que vivisteis llorando por estas cosas. El síndrome de Menier y todo lo que estoy pasando me está haciendo más fuerte, porque en esta vida todo lo que no son tonterías te hacen crecer y lo valoro. Es algo que estoy viendo ahora, algo que estoy aprendiendo y que seguramente de no haberlo vivido de este modo jamás lo hubiera aprendido. Así que, aunque enfadada por tener una enfermedad que no quiero, estoy creciendo como persona y lo valoro. Héroes Todo el mundo habla de héroes y en las series nos enseñan muchos más, pero en verdad yo conozco pocos de esos, de los que llevan capa, tienen superpoderes y pueden volar. Si conoces alguno, te invito a presentármelo. Estamos acostumbrados a un mundo donde los héroes tienen capa. Hace poco me preguntaron que si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Y contesté rápidamente que el de sanar. Algo que no había pensado nunca. Podríamos tener el poder que quisiéramos y pensé en ese, ¿qué importante es la salud si no la tienes y qué poco la valoramos? Un héroe para mí es aquel que cuando estoy triste viene a reconfortarme, también el que ayuda siempre a los demás, el que lucha por las verdaderas injusticias y no con palabras, con hechos, y no por ir a manifestaciones, sino el que cree en algo y lo hace. Héroe es el que lo más insignificante lo vuelve arte, el que dona su sabiduría para que otros estén mejor, el que se presenta de voluntario en un hospital por ver sonreír a niños y ancianos. Héroe es el que pasa las noches en vela cuidando de su hijo, pareja, familiar, enfermo, y más aún, el que lo hace por alguien que no es de su sangre. Héroes son los que buscan que otros sonrían y aquellos que tienen mucho que decir y dicen poco por no interrumpir. Héroes son los niños que en el patio del colegio, a pesar de lo que digan los amigos, van y ayudan al que está solo. Héroe es el que da un abrazo cuando se necesita, el que tiene una palabra de aliento y se guarda sus verdades por brindar apoyo y comprensión. Héroe es el que cae, se levanta, lucha por su vida, por la de los demás y por salir adelante aunque existan dificultades. Una enfermedad es una de esas dificultades, te hace caer, levantarte, volver a caer y reunir las fuerzas y el coraje para que cada vez que eso ocurra plantarle cara. Y esos son los héroes a los que todo el mundo debería plasmar en las historias y deberían salir en los medios de comunicación. ¿Queréis que os hable de héroes? Yo conozco a unos cuantos, los he visto estos días que he estado mal, cuando me he caído y me han levantado, y sobre todo cuando han estado ahí aunque yo quisiera que se marcharan. Puedo decir que tengo muchos héroes a mi alrededor y que me siento agradecida por ello. Y tú, para ti que son héroes, sin duda alguna si piensas te saldrá un nombre y un apellido para cada una de mis descripciones, con lo cual recuerda que no estás solo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os he hablado un poquito más sobre todo lo que supone tener Menier, sobre los pensamientos que se tienen, sobre el conflicto en el mundo, sobre lo que son tonterías y no lo son. Después del paso de los años, de releer esta parte de mi libro, de ver que las cosas que dije, pienso que obviamente cuando una persona está pasando por una situación, sea que te deja una pareja, sea que un amigo se separa de tu lado, etc., te duele. En ese momento yo estaba pasando por algo mucho peor que que me dejara una pareja o que me abandonara un amigo. Y esa es la reflexión que yo plasmé en ese momento. En ese momento en el que ves que tu salud corre peligro, en el que tu salud está mal, para ti todo lo demás deja de tener importancia y se centra en la salud. Pero hay personas que nunca han tenido un problema grave de salud y ojalá jamás lo tengan. Y esas personas, es muy normal que lo que yo llamo gilipolleces, ellos lo sientan como sus verdaderos problemas en la vida. Perder un trabajo, que una pareja te deje, los amigos, que se destruya un hogar porque haya un divorcio, todo eso en verdad para algunas personas son los problemas importantes de la vida. Porque todo depende de cuál haya sido tu mayor problema en la vida. Si tu mayor problema en la vida han sido esos, no lo vas a ver como una gilipollez, lo vas a ver como un vaso que se ha llenado hasta arriba. Sin embargo, cuando tú has vivido todo eso y luego tu mayor problema en la vida llega más grande, con un golpe más duro, como es el tema de la salud, dejas de ver ese vaso lleno de los problemas irrisorios y de repente te das cuenta de que hay otro vaso que es más alto y que está más lleno todavía. Y por supuesto que ambos vasos pueden seguirse llenando porque la vida es eso. La vida al final es seguir cada paso, cada etapa y al final tienes que vivirlo. Ojalá muchas personas no lleguen nunca a ver ese otro vaso, el de la salud, con problemas. Pero por desgracia en esta vida conocemos en el paso de los años a muchísimas personas, muchísimas de ellas a las que cogemos cariño, incluso personas que envejecen y con el tiempo acaban enfermando. En algún momento de nuestra vida, sea de manera personal o sea en el lugar de alguien que queremos, tendremos a alguien que nos toque de cerca y que tenga algo que sea un problema de salud. Aunque sea un problema de salud mínimo, si te toca, te preocupa. Si te toca de cerca, te preocupa. Entonces, hay veces que oigo hablar a personas y en mi realidad, en la que yo estoy viviendo, no me parecen problemas grandes. Pero en ese momento me parecían incluso tonterías y me molestaba incluso, porque yo creo que son también etapas, me molestaba incluso que me contaran esos problemas con lo que yo estaba pasando. Ahora me di cuenta de que lo que para mí no son problemas grandes, tengo que comprender que para esa persona que me lo está contando, como por ejemplo que su pareja haya discutido con ella, sí es un problema grande. Entonces tengo que escucharla, tengo que intentar que se dé cuenta, o al menos yo lo considero, que tiene muchas más cosas por las que seguir luchando y que eso solamente es una gotita en un vaso de agua. Pero que hay momentos en los que el vaso de agua puede desbordarse. Y que en todos estos años he aprendido que cuando llega un problema a tu vida, cuando empiezas a tener una amistad tóxica, duele separarse de esa amistad tóxica. Pero duele mucho más si te quedas. Porque parece que se ha puesto muy de moda hablar de personas tóxicas y que hay personas que te chupan la energía y que tal. Las personas en sí, una misma persona puede ser tóxica para alguien y no tóxica para otra persona. Es decir, yo puedo conocer a alguien que para mí, esa persona no me aporte nada. Esa persona al revés, me chupe la energía. Esa persona al revés, sea una fuente para mí de mal rollo, de ese tipo de cosas. Pero esa misma persona tiene otra persona, otro amigo al que le aporta todo. Tal vez porque por su manera de ser congenial, porque tiene las mismas vibraciones en cuestión de energía, no lo sé. Pero cuando tú sientes, a lo largo de este tiempo, sientes que algo ya no funciona, lo mejor es dejarlo ir. Porque en verdad, los problemas de la vida son mucho más importantes que algo irrisorio como perder la amistad de un amigo. Que a lo mejor para ti en ese momento es lo más importante del mundo, pero que con el paso del tiempo vas a verlo como, pues no lo era tan importante. Lógicamente, si estás pasando por ello en este momento, lo que estás sintiendo es que para ti en ese momento ese problema es tu mundo. Y las personas que están a tu lado, pueden comprenderlo como lo haría yo ahora en este caso. Puedo comprender que tengas ese problema y que para ti en ese momento, o sea, en este momento estés hundiendo en una piscina. O puede que esté en el momento en el que yo escribí este texto, en el que no comprendía por qué otras personas se hacían, daban tanta importancia a problemas que yo consideraba tan nimios. Tan sin poca importancia. Porque como os he explicado, también en el video de hoy, hay personas que cada día luchan por sobrevivir y que a cada uno le duele lo suyo, pero es que hay personas y no podemos mirar hacia otro lado, que muchas veces hay mucha gente que lo hace, es como que si me pongo la venda y no veo lo que está pasando en el mundo, no está pasando y eso no es cierto. No es bueno implicarse tanto en los problemas de los demás, que tu mochila se cargue, pero tampoco es bueno cegarte, ponerte una venda en los ojos y decir, si no lo veo no pasa, porque no es así, sí pasa. Hay enfermedades, hay gente muriendo, hay guerras, hay gente pasando hambre, hay animales muriendo en la calle. Bien, está ocurriendo todo eso. ¿Y hasta dónde puedo ayudar yo? ¿Y hasta dónde tengo que hacer? Y en el momento que tú sabes ya el límite de hasta dónde puedes llegar, es el momento de parar. Porque tampoco es bueno sobrepasar ese límite, porque eso hará que sea malo para ti. Tienes que quedarte en el límite de hasta dónde puedo llegar o qué puedo hacer yo en ese momento. Pues eso me pasa lo mismo cuando una persona está enferma y todo el mundo le dice, es que tienes que ser fuerte, es que puedes ser fuerte. Todo el mundo somos fuerte. Una persona que está enferma es fuerte porque no le queda otra opción que serlo. Porque ya simplemente por ir a hacerse las pruebas de un médico, teniendo pánico, como os conté en otros capítulos, teniendo pánico a saber lo que se tiene, ya estás siendo valiente para hacerlo. Es mucho más fácil quedarse en casa y no saber lo que se tiene. Mucho más fácil. Porque te comes la cabeza, pero nunca no te dan el palo de decirte tienes esto. Y cuando te dicen la palabra, tienes que enfrentarte a ello. Mientras no te la digan, tu mente cabila y en tu mente estás en duda. Y bueno, puede ser esto, pero a lo mejor no lo es. La vida está hecha de pequeños pasos, de pequeñas cosas, de pequeños momentos. Como digo, yo escribí este libro hace seis años, casi seis años. Los pensamientos que tenía ahora en muchas partes del libro, hoy en día me identifico con ellos porque lo escribí yo y porque sé que hay muchas personas que tendrán esos mismos pensamientos en ese momento como yo los tuve. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que también has aprendido otras cosas. Y como digo aquí, tener una enfermedad me ayuda a seguir creciendo como persona. No quiero tenerla. No nos equivoquemos. Que yo sepa que me ayuda a seguir creciendo como persona, que ojalá no la hubiera tenido nunca, ojalá no hubiera aprendido estas lecciones. Pero ya que la tengo, estoy intentando crecer como persona. Estoy intentando hacerme más empático. Estoy intentando comprender eso, que hay problemas en la gente, que para mí son tonterías, y que para ellos son un mundo. Y que tengo que comprenderlos, tengo que apoyarlos, porque esa es la verdadera amistad. Comprender que aunque tú tengas un problema fuerte, esa persona tiene un problema que para él es fuerte. Y que desde tu punto de vista no lo es, pero desde el suyo sí. Y empatizar es eso. Intentar salir de tu punto de vista, ponerte en el suyo y decir, bueno, si para él es importante, voy a apoyarle en eso, voy a intentar a lo mejor que consiga ver que tiene que bajarle las revoluciones. Porque hay cosas a lo mejor incluso en su vida a los que no les está dando tanta importancia y que esas sí que son importantes. No sé si os ha quedado muy claro mi reflexión de hoy sobre los capítulos que hemos leído. Espero que sí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que en comentarios y que en la cajita de descripción del vídeo tenéis para poder encontrar los libros, si queréis seguir leyendo, porque ya sabéis que no salen todos seguidos, si queréis seguir leyendo de seguido, porque os apetezca seguir viendo qué estaba pasando y tomar reflexiones también de ello y dejarme vuestras reflexiones. ¿Qué pensáis de lo que he dicho? Siempre desde el respeto, por supuesto. Y bueno, debajo también tenéis el botón suscribirte, que es gratis. Si te ha gustado esta sección, tenéis el botón unirse, que es 1,99 al mes y es bueno para la gente más que hace scrap y tal, porque les muestro mi día a día en el detrás de cámaras, en vídeos. Les regalo cositas que voy diseñando, le hacemos tutoriales para ellos y bueno, también tienes, si no quieres hacer eso, porque no estás dentro del scrap, pero este tipo de vídeos te ayudan, pues tienes el botoncito abajo que se llama Zans, o Super Zans, que es un corazón con el signo del dólar en el que puedes aportar si quieres que yo siga haciendo estos vídeos y ayudar a que pueda comprar maquinaria nueva como cámaras y ese tipo de cosas, baterías nuevas y esas cosas. Te mando un besote enorme, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook, Artualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado, Isemaí, un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.